Caminando Juntos Enviado por Jesucristo e iluminados por el Espíritu Santo, somos discípulos misioneros. Ese es el lema que nos acompaña en este enfoque directrice de la Conferencia Episcopal Boliviana. En el programa anterior lo tuvimos al Padre José Fuentes Cano, que nos habló sobre la importancia del enfoque directrice. Veamos el recuento. Caminando Juntos En este enfoque están recogidos realmente las preocupaciones de nuestra iglesia para este tiempo. La preocupación por la misión, la preocupación por los pobres, la preocupación por la ecología. Entonces, acoger esto en cada una de nuestras parroquias es realmente acoger la voluntad del Señor. El enfoque nos ayuda a caminar todos juntos. Y si importante es la misión en la iglesia, también lo es la comunión. Porque la comunión es un testimonio ante este mundo tan dividido. Por tanto, caminar unidos es también algo clave para la misión. Entonces, al final es un trabajo realmente de todo el pueblo de Dios. No es un trabajo que se ha hecho en una oficina aquí en la conferencia, sino que hay toda una consulta, todo un trabajo sobre la realidad de Bolivia. Y de ahí surge ya como un fruto maduro, un fruto que para orientar el trabajo de todos, este enfoque directrice. Caminando Juntos ¿Cómo están todos ustedes, querida comunidad? Nuevamente con ustedes en este programa que le hemos denominado Caminando Juntos. En esta oportunidad tenemos a Juan Carlos Núñez. Él es director ejecutivo de la Fundación Jubileo. Juan Carlos, nos da mucho gusto de tenerte aquí con nosotros en este programa Caminando Juntos. ¿Qué nos decís? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Padre Ben. Bueno, pues es un gusto aquí estar contribuyendo en esta tarea tan bonita. Lo mediático es fundamental hoy día y espero que así tenemos que llegar también a la gente. Nuevamente te damos la bienvenida. Queremos decirle a todos los que nos ven por este programa que estamos conociendo. Lo hemos denominado o destripando un poquito, disculpen la expresión. Es decir, conociendo más de cerca el enfoque directrice de la conferencia psicopal boliviana. Juan Carlos, en este momento coyuntural de la política, de las elecciones que hemos tenido, hemos escuchado no una, sino varias veces que han criticado a la iglesia. Es decir, ¿por qué la iglesia debería estar presente en la vida sociopolítica del pueblo? ¿O no debería estar? No sé, vos que estás más cerca de aquello, ¿nos podés decir algo? A ver, Padre Ben, ese mensaje que a veces sonaba tan fuerte de decir, no, la iglesia tiene que estar en el confesionario, ¿verdad? Confesionario, sí. Creo que eso no es lo correcto. Un elemento fundamental, porque la iglesia se ocupa también de la persona. ¿Y por qué? Y fundamentalmente, por la dignidad humana. ¿Y por qué viene esto de la dignidad humana, centralmente? Está en Génesis. Dios nos creó a imagen y semejanza. Por lo tanto, cada uno de nosotros, Padre Ben, en ti yo veo a Dios. A imagen y semejanza. Y veo en todos los hermanos que me encuentro. Y si ese hermano está sin goce de sus derechos, sin educación, sin oportunidades, ¿cómo es posible que la iglesia no pueda atender esto? Es un principio fundamental. Por eso está metida la iglesia en el ámbito social. Por eso le interesa fundamentalmente la persona. Y hoy día, en esta dimensión tan grande con el Papa Francisco, pues en una dimensión mayor todavía. Es la persona, es su entorno, es todo este medio ambiente que nos rodea y esta enorme espiritualidad. Creo que esta es la linda unidad que hoy por hoy la iglesia católica también la está llevando adelante. Qué bien, Juan Carlos. Juan Carlos Núñez es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Es educador y formador en liderazgo sindical y política. Juan Carlos, un detalle muy importante. Otra vez quiero remontar lo que hemos vivido estos días. Y en realidad la persona, por naturaleza, también es en relación, es política, ¿no? Entonces, ¿vos crees que haya la posibilidad o cuál sería la postura de la iglesia para poder evangelizar a todos los círculos, ¿no? No solamente a las personas que vienen a nuestras iglesias, a nuestras parroquias, a la sacristía, como dicen, sino a todas las personas, a todos los círculos, políticos, militares, policías, educadores, ¿no? ¿Será que es necesario e importante que nosotros como iglesia podamos también evangelizar a esos círculos, a esa clase de población? Bueno, para ver, la iglesia no es un fin en sí misma. Bueno, la iglesia es una comunidad y esa comunidad está, pues, estructurada a través del pueblo de Dios. ¿Y el pueblo de Dios quiénes somos? Somos todos nosotros. Somos las personas que en el mundo civil, en la sociedad, cumpliremos una u otra función. Pero en realidad somos todos nosotros, los creyentes, los que estamos siendo parte de esa comunidad. Y por lo tanto la iglesia tiene que ocuparse. Cuando hablamos de evangelizar, no vamos a evangelizar en el éter, en algo que no está real. Estamos evangelizando en la realidad concreta. Y por eso la iglesia está inercia en esta enorme dimensión, que es la dimensión social. La dimensión por la cual uno hace y pone al servicio de los demás lo que uno cree. Y ese amor, ese encuentro con el hermano, lo hace desde el ámbito de la solidaridad, lo hace desde el ámbito de la subsidiariedad, buscando la justicia. Y para ello, pues, la iglesia tiene una enorme enseñanza social, el Padre Ben, que se llama Doctrina Social de la Iglesia. Y donde nos da orientaciones éticas, morales, para que ese comportamiento del creyente vaya a construir de mejor manera una sociedad cada vez más justa y más fraterna. Querida comunidad, estamos en este programa, Caminando Juntos. Juan Carlos Núñez fue vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Paz. Juan Carlos, ¿qué mensaje le darías a toda la comunidad que nos está observando en este momento? ¿Verdad? Ha mencionado un detalle muy importante, la doctrina social de la iglesia. ¿Qué mensaje le daría a todas las personas que nos siguen en este programa? Bueno, creo que hay un elemento muy importante y que es reiterar lo que siempre se plantea como principio fundamental de un creyente. Que nos formemos en lo que creemos, para eso está la enorme dimensión de la catequesis. Que celebremos lo que creemos, para eso está la enorme dimensión de la liturgia. Pero hay otro elemento importante y que es pongamos al servicio de los demás a través de lo que nosotros creemos. La caridad, la pastoral social, así llamada en la realidad latinoamericana. Pues si un cristiano o un creyente no cumple estas tres dimensiones, no podría llamarse creyente. Y creo que ese es el mejor mensaje que podemos dar a todos. Por ello, como creyentes, nos queda una doble responsabilidad en nuestro país. De poder transformar esta sociedad, de poder transformar esas estructuras sin justicia. O de poder enfrentar el autoritarismo y el abuso de poder, el poder vigente de los derechos humanos. El construir una democracia y un estado de derecho pleno. ¿Y por qué digo doble obligación que tenemos? Lo tenemos por creyentes, pero lo tenemos también por ciudadanos. Estamos conociendo el enfoque y directriz de la Conferencia Episcopal Boliviana. Hoy hemos visto la realidad nacional desde el punto de vista sociopolítico. Hemos tenido en este programa a Juan Carlos Núñez. Juan Carlos, te agradecemos por compartir con nosotros no solamente la experiencia que has leído, sino la experiencia vivida, ¿verdad? Y creemos que aportas bastante también a nuestra iglesia. Nos sentimos muy contentos de tenerte aquí. Dale un mensaje más a la comunidad y con eso terminamos. Gracias, Padre Ben. Solamente decirles que estos textos tan importantes como el tema del enfoque y directrices deberían ser lectura de todos nosotros. Acá están reflejadas las orientaciones pastorales, pero no solamente para las estructuras de la iglesia. Yo creo que es para todo creyente, para poder ordenar mejor nuestro trabajo y nuestra acción. Te construyo una sociedad cada vez más justa, más fraterna y solidaria. Así construimos el reino, Padre Rey. Muy bien. Con todos ustedes en este programa Caminando Juntos. Hasta la próxima. Caminando Juntos